Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molesten que hoy juega las L, coja la curva, coja las L, si me está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molesten que hoy juega las L, coja la curva, coja las L, si me está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molesten que hoy juega las L, coja la curva, coja las L, si me está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molesten que hoy juega las L, coja la curva, coja 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 coja la cur Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Qué chimpas, yo!